Bueno, muy contento de estar aquí en la FIL, que es el epicentro de la literatura en toda la región. Y la verdad que Chaco, nuevamente, esta es la edición 17 de la Feria Iberoamericana del Libro, edición que seguramente traerá también muchas novedades. Primero decirle a la gente que visite durante 10 días, donde el esfuerzo y la fusión del sector público, el privado, el voluntariado, la universidad, ponen de manifiesta esta posibilidad de que la gente se acerque a lo que nosotros estamos fomentando, que es la lectura. Lo estamos haciendo desde la escuela, pero estamos acompañando también para que después, en la vida, el libro lo acompañe permanentemente. Esto es un evento cultural que reúne a los editores, a los libreros y a los lectores. Anoche era impresionante la cantidad de estudiantes de literatura que están ayudando de forma voluntaria para que esta feria sea exitosa. Nosotros, desde el gobierno provincial, estamos ofreciendo un 50% de descuento, que esto es un esfuerzo que hace el gobierno de la provincia con las librerías y con el Banco del Chaco para poder financiar y para poder incrementar las ventas dentro de libros dentro de esta feria. Así que invitamos al público a que se pueda sumar a la feria. Yo creo que muchas veces la tecnología distrae en el mal uso. Creo que lo que tenemos que sí es abordar y tratar de lograr una cuestión amigable entre la tecnología y el mundo de la cultura y la educación. Muchas opciones y variadas, la verdad, que este año la Feria del Libro apostó mucho a todo lo que sea cultural y eso está muy bueno. ¿Género favorito de libros? La ciencia ficción es muy buena. Una novela. Una novela. De norma y dobro. A mí me gustan mucho los cómics para entretenerme un poco. Mi género favorito serían un montón los cómics como mi hermano y la fantasía, esas cosas.